Este congreso nacional e internacional tiene el aval de instituciones como el Ministerio de Salud Pública y la Universidad Estatal de New York. En el mismo existen médicos internacionales, al igual que del Hospital Teófilo Dávila, quienes impartirán durante estos cinco días su conocimiento en especialidades de salud. El objetivo principal es dar a conocer todo lo que realiza en medicina del Hospital Teófilo Dávila, aparte de eso fomentar la docencia a nivel nacional principalmente. Los temas que serán impartidos son medicina interna, cirugía, traumatología, pediatría, neonatología, ginecología, obstetricia, cuidados intensivos, medicina crítica, nutrición y salud y talleres de células madres. El médico nunca deja de estudiar, todo el mundo que es médico o está inmerso dentro de la medicina sabe que como médico no puede dejar de estudiar. Entonces como hospital y siendo uno de los principales en el oro, el MSP se preocupa que los médicos y la comunidad médica aportar un granito de arena en el conocimiento científico. Para ser el primer día tuvo una acogida que no esperábamos, el día de mañana esperamos tener un 20% más de asistentes. Darío Mora Basantes, gerente hospitalario, destacó el trabajo desplegado por la Comisión Organizadora del Congreso, quienes han conseguido el aval de importantes unidades académicas. Aplausos